La cena del Señor en este lugar, también la cena del Señor en Olmos, en Salas, también creo que por allá por, no sé si por, ¿cómo se llama? Huancabamba creo que es, también va a pasar cena. Huancabamba o Guarmaca, uno de los sitios va a pasar cena. O sea, este día de hoy mismo es la cena del Señor. Usted que va a venir, llegue temprano, porque esto se llena, totalmente se llena. Incluso hay que traer vangas de otros sitios para poner afuera, porque se llena totalmente. Ahorita no hay mucha gente, bueno, es día de trabajo, es día de miércoles, pero sí hay más o menos. Ahora, Señor, que me viva. No nos quejamos, porque Dios lo trae a usted. Dios es el que lo trae. Nosotros le invitamos, Dios es el que hace sentir que venga. Así es, así. ¿Ya? Dios es el que hace sentir que venga. En el día de la cena, así ya, porque son miembros los que vienen. Y miembros son miles de personas. Ya, pero para poder, este, disolver un poco acá, a pesar de eso se llena. Se hace cena en Olmos, se hace cena en, en Motupe, se hace cena en Tongorrape, se hace cena en Salas. Ahí pasan cientos de personas, no mil, sino cientos, acá sí pasa, cerca de, más de cuatro mil personas que viven. Vamos a, hay enfermos, ¿no? A ver, todos los que están enfermos pasan aquí, los varones para allá, desde allá de la librería para acá. Y las mujeres pasan para este lado. Camine de frente, no se ven, sino camina de frente, de frente a donde llegan. Ya, yo me voy para acá. Por acá vamos a comenzar a orar, para acá. Acá voy a estar yo. Aleluya. Y también los hermanos, que van a orar con imponción de manos. Yo voy a echar fuera demonios, pero como no alcanzo a orar para todos por ahí, aquí vienen los hombres de Dios, que van a poner las manos. Ellos tienen la unción de Dios. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. El que esté enfermo va a orar, ya. Va a ser a sus ojos. Derrame, si posible, lágrimas. Ore a Dios. Ore de todo corazón. Y va a saber. Así le falte un pie, Dios te lo va a poder. Anteayer, creo que ahí iba a orar en un hospital, pidieron oración. Había un accidente y la persona a su pie. De aquí para abajo, roto todo. Solamente estaba pegado por un pedacito de cuero. El hueso roto. La piedra le bailaba así. El médico ya había decidido operarle y cortarle su pierna. Y un familiar, vino su mamá, creo que fue, vino y dijo, por favor, pastor, envíe a alguien para que le ore a mí. Y le enviamos. Y regresó el hombre. Y yo, ¿qué pasó? A mí me dijo, pastor, ha sido un accidente. Y la persona estaba con su pie que le bailaba. Se la iban a cortar. Le iban a operar y le iban a cortar la pierna. Yo le prediqué la palabra de Dios, dijo, y le oré. Reprendí enfermedad, dolencia. Y después de la oración, su pie normal. La persona movía su pie, se paró, caminó sana y curada. Cuando el pie estaba, o sea, su hueso estaba roto. Solamente estaba pegado con un pedacito de piel, nada más. Su hueso estaba roto. Y en la oración, Dios se lo acomodó y le sanó y quedó como nueva. ¿Usted cree que Dios puede hacer eso, no? Claro que Dios puede hacer. Está con un riñón malo. Señor, te saque ese riñón y te pone un riñón nuevo. Su corazón está malo. Te saque ese corazón malo y te pone un corazón nuevo. Así es eso. Estás con un tumor. Señor, te opere ese tumor sin cortarte. Porque para Dios todo es posible. Lo único que usted crea y pida. Si usted no pide, ahí está el problema. Nosotros nada podemos hacer si usted no pide. Porque el Señor dice, pedir y se os dará. Al que pide, el Señor le da. No pide, a veces le manda o le repita, que le hagan una oración a los hermanos. Que le hagan repetir una oración. Porque a veces no pide. Al no pedir, no hay. Es que Dios es el que nos ha hecho la boca para hablar con Él. Ahora, Señor, hay que hablar con Dios. Señor, te pido sanidad en el nombre del Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Soy incrédulo. Soy incrédulo. Pero ayuda a mi credibilidad. Ayúdame a mi credibilidad. Eso dijo un ciego. Cuando el Señor le dijo, ¿qué cosa quieres que tú le hagas? Y esa misma pregunta se la pregunta a usted. Pues es que usted tiene que hablar con Dios. Pero no lo ve, pastor. Ah, no lo ve porque él está en espíritu. Al diablo tampoco lo ve. Pero él está ahí. Usted está enfermo. Ahí está el diablo. Y ahora lo vamos a sacar afuera. No con nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra carne. No. Sino Dios lo va a echar afuera. El Dios es que está con nosotros. ¿Ya? Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo estaba con Dios. Cuando se convirtió a Jesucristo, antes estaba con el diablo. Cuando era fariseo, estaba con el diablo. ¿Quién vive? Así como muchos, aleluya, gloria a Dios, que no tienen frutos porque están con el diablo. Y el diablo no puede hacer nada. ¿Quién vive? Te vas a tomar para los ciertos ojos. Comienza el siglo.